Arrancamos que arda Troya y es que el bloque de contención está muerto. Recordarán que en el Congreso los partidos de oposición se unían para no pasar las reformas de la Cuarta Transformación. Ahora el rompimiento con Movimiento Ciudadano está calentando todos los ánimos. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes. Mándome un fuerte abrazo. La Suprema Corte vuelve a sufrir un corte de 6 mil millones de pesos en donde el gobierno del presidente estaba subsidiando gastos del cártel de la toga. Imagínense nada más, el presidente también hace mención de que el próximo año, ya entrando febrero, presentará tres reformas constitucionales y ya tienen todo planchado para su aprobación. Esto involucraría también a Movimiento Ciudadano. Y el presidente, para finalizar, también habla sobre el caso de Alfredo Galif, en donde, bueno, ya lo liberaron. Se sabía que no iba a permanecer esta situación, que evidentemente también utilizaron para perjudicar a la Cuarta Transformación, para decir que somos unos represores. Pues arrancamos, familia, y es que, bueno, Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, habría hecho mención de lo siguiente. El bloque de contención está muerto por los señalamientos del Poder Judicial, en donde tumbaron a su único candidato, a su única posibilidad de atraer votos y mantener también registro de Movimiento Ciudadano, mantener el dinero que le da el pueblo mexicano y mantener también escaños en el Congreso de la Unión. Por eso el enojo, por eso no se lo van a perdonar. Ahora, esto es lo que está sucediendo y esto fue lo que hizo mención. No cuenten conmigo, PRI, PAN y PRD, no cuenten con MC para la aprobación o para ir en contra de las decisiones de la Cuarta T. El bloque de contención está muerto. El bloque de contención está muerto. Ya no hay manera de que pueda haber una negociación para poderlo integrar. Está muerto. Movimiento Ciudadano, entonces queda fuera del bloque de contención. Está muerto. Porque no pueden contener nada. ¿Esto es por lo del caso de Nuevo León? ¿Senador? ¿Por qué es por muchas cosas? ¿Cuál es el senador? No estamos de acuerdo con la vieja política que ellos representan y los agravios siempre tendrán consecuencias. Estas serían una de las primeras acciones que hay. Pues el otro día de Nueva Familia, evidentemente están encabronados por el tema de Samuel. No hay más, porque hasta el momento no habría rompimiento y ahí estaban jugando incluso defendiendo a la propia Norma Piña. Ahora la situación cambia. Ya los legisladores están pensando lo contrario. Se da a conocer también que el ministro Javier Lainez para la entrega de los fideicomisos para los damnificados del estado de Acapulco. En donde sabemos fideicomisos que estaban jugando millones y mil millones de pesos. En donde le íbamos a recortar y ya se había tomado la decisión. Ya lo paró. Lo paró el ministro. En donde sabemos tiene influyentismo. En donde no deberían de conocer porque trata una decisión que los afecta directamente. Los panistas están haciendo de todo. Le digo a la Suprema Corte hagan valer la Constitución. Está abierto el desprecio por la ley que tiene Morena. Mencionando que como no logran tener los acuerdos para nombrar a los comisionados de la transparencia. Recordemos que dijeron uno de los ministros. Dijo que haría juicio político. Que destituiría a los senadores que no tomaran estas decisiones. Así de candente. Y así los ministros que nos están tentando. El corazón. Y que utilizarían todo para perjudicar a otro poder independiente. Ahora, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación sacó inmediatamente un desplegado al enterarse el tema de que este ministro paró la desaparición de los fideicomisos. Estamos aquí en la base naval en Acapulco. Aquí, precisamente en este espacio todos los días a las 8 de la mañana todas las dependencias del gobierno federal junto con el gobierno del estado y los gobiernos municipales de Acapulco y Coyuca de Benítez se reúnen aquí para dar seguimiento diario de las acciones que estamos realizando. Acabamos de concluir una reunión con el presidente donde evaluamos cómo vamos en las acciones de reconstrucción de Acapulco y vamos muy bien. Y precisamente aquí recordar que hace algunas semanas el presidente había propuesto al Poder Judicial, a la Suprema Corte que los fideicomisos que se tienen que más o menos aproximadamente tienen cerca de 15 mil millones de pesos se pusieran a disposición, se regresaran y se pudieran utilizar para la reconstrucción de Acapulco para apoyar a los damnificados. En su momento la presidenta de la Corte mandó una carta estando de acuerdo con este planteamiento. Por eso llama la atención la resolución del ministro Lainez el día de ayer donde determina una suspensión, una suspensión para que no se regresen estos fideicomisos, esto derivado de una acción de inconstitucionalidad presentada por unos senadores, pero llama la atención no solamente que suspenda, sino que suspende a pesar de que en la ley reglamentaria de la fracción primera y segunda del artículo 105 de la Constitución claramente señala que no procede la suspensión en contra de normas generales, tal cual el artículo 64 dice la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. A pesar de haber legislación expresa se determinó la suspensión y el ministro lo determina porque dice que la aplicación de la ley no debe ser irrestricta o indiscriminada porque de actuar así y de extinguir los fideicomisos se vulnerarían derechos fundamentales de la ciudadanía de la impartición de justicia y de los trabajadores del poder judicial. Pues ahí lo tiene una familia en pocas palabras de que sirve la ley si van a entrar estos ministros y la van a interpretar como quieren cuando la ley pues es muy clara en algunas cuestiones. Ahí no se le permitía pero el ministro pues hizo lo que le quiso porque él interpreta es el máximo declarador de justicia en México y ahí tienen estos señalamientos como siempre el actuar ilegal el actuar que no les corresponde arriba de sus facultades al igual que lo hicieron también para destituir a Samuel García que lo hicieron en minutos minutos incluso habría resuelto habrían resuelto antes de leer la solicitud pero en fin el presidente dijo evidentemente le preguntaron sobre la salida del movimiento ciudadano del bloque de contención en donde el presidente dijo que bueno ya tiene un plan para las aprobaciones de las reformas y también habla un poco de Norma Piña pendiente o se mantiene en la idea de esperar a que se renueve el congreso para enviarlas si es que se tiene mayoría solo con con la banca de Morena bueno yo pues respeto las decisiones que se tomen en los partidos nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero las vamos a presentar las tres la de judicial la de la guardia nacional y la electoral si puede ser que la de la guardia antes pero la judicial el plan integral para que se puedan elegir que el pueblo elija a los jueces a los magistrados a los ministros toda la reforma al poder judicial eso en febrero y también antes de de irnos en ese periodo voy a enviar el que se eleve a rango constitucional el derecho de los discapacitados porque no está o sea tenemos pues ya lo tiene no familia prácticamente recordemos también que bueno Arturo Saldívar quien era ministro de la Suprema Correcte se pasa a nuestro lado se pasa a apoyar a la cuarta transformación ya directamente en donde se sabe lo estarían poniendo para esas reformas constitucionales porque se sabe las mañitas se sabe cómo podrían tumbar cada cosa ahora Norma Piña dijo pudo simular o estar sometida por la extinción de los fideicomisos el presidente hablando bueno de las cuestiones de los varios escenarios en donde cree que Norma Piña pudo no actuar de esta manera la chica y nada más qué pasó por qué cambiaron de parecer pues sólo hay dos explicaciones o pueden haber más pero yo sólo tengo dos una que ella sintió que era lo correcto destinar esos 15 mil millones que no les afectan en lo laboral que no dejan sin salarios sin prestaciones a los trabajadores que eso quede aclararlo aunque es un fondo ahí para garantizar privilegios que tienen que ver con sueldos elevadísimos y con otras prestaciones bueno pues creo que ella pensó que era un momento de decir que ese recurso que ya el Congreso la Cámara de Diputados que tiene facultades decide que se devuelva la tesorería pues ella plantea estoy de acuerdo y que se etiquete para que se ayude a los damnificados de Acapulco hasta ahí van bien las cosas entonces les decía yo que son dos cosas o ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos el doble discurso pues se lo tiene yo creo que pues sí simuló la mafiosa porque pues de ingenua y de taruda no tiene tal vez no más tiene la cara pero no lo es ahí está la información familia que le pareció si le gustó ya lo sabe su canal nos vemos hasta la próxima la próxima me